¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Esperemos que estén súper súper bien el día de hoy y aquí está otra vez conmigo la preciosa, hermosa Sandy ¡Ah! Es cierto, es cierto, la hermosa, preciosa Mami El día de hoy les traemos estos maquillajes que ven aquí con productos que son nuestros favoritos ¿Favoritos? Nuestros favoritos del momento que hemos estado utilizando y se han robado un trozo de nuestro corazón Y que los seguiremos usando Esperemos que les guste la idea ya que estos videos vemos que les sirven para ver los productos, cómo funcionan y así poder comprarlos y estar un poquito más seguras de que les gustaron los tonos, la textura y todo eso de los productos Claro, que es lo que tú ibas a decir Sí, eso, eso, precisamente, precisamente eso No, que sí, que este, que sean de su agrado, también que vean los tonos, por eso también hacemos los, quedamos que íbamos a hacerlos Quedamos, acuerden, quedamos Entonces, pues, por eso estamos aquí, este, tratando de que sea de su ayuda y que les sirva Y que les sirva sobre todo Y bueno, gentecita bonita, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Para ver cómo hicimos este maquillaje Que quedamos guapas Con nuestros productos Vamos a ver Vamos a ver Para allá Para acá Vamos a ver cómo se hace Adiós Adiós Ahora, mientras se absorbe bien en mi piel el matificante Voy a aplicar una prebase para iniciar con los ojos Voy a estar utilizando esta que es mi favorita de las económicas de primer de ojos Es la de Bisú Es la de Bisú Y es mi favorita de prebase económica ahorita para ojos Y la voy a estar aplicando A ver, ponme ahí Yo también voy a usar Este es para que dure más Las sombras son Que se coloquen en el párpado Una de mis sombras favoritas Y va a ser siempre una de mis sombras favoritas Es la sombra terracota de Quejel Javive Porque es un tono Bueno, ustedes saben que me encantan los colores terracota Y este es el terracota perfecto porque es mate Y me gusta mucho ocuparlo en la cuenca Voy a tomar poquito con mi rochita Yo, este Ahorita ha sido uno de mis favoritos Utilizar las sombras de Diamond Beauty en gel Y este tono es un rosita que me ha gustado mucho Este se llama Expressive Pink Me lo voy a poner en el párpado móvil Para que vean cómo queda Ahorita se ve así en gel Pero cuando se seca Queda el color en color mate Ahorita van a ver cómo queda Queda muy bonito Estas sombras de... Voy a utilizar esta rochita Y miren, estas están muy bonitas También los labiales y los delineadores Que son de Diamond Beauty Se reconocen por este Ahora sí que un diamante Esta es la sombra que está utilizando mi mamá en gel Son muy padres Y también puedes ocupar hasta los delineadores de Diamond Beauty Como prebase de tus sombras Hace mucho tiempo en un video que saqué Utilicé una, no sé si se acuerdan Que era como color bronce Como prebase Y se ve súper padre Porque te da más color a tus sombras Y seca mate Entonces se ve súper padre Yo no sabía que había como tantos colores Y este color rosita Es hermoso el que se está poniendo de verdad Porque es rosa pero con brillo Como es este... El gel Entonces da la facilidad De que puede uno difuminarlo Y perfectamente Y ya después este... Es cuando se seca Entonces nos permite hacerlo muy bien Y queda bien Bueno mis bonitas Ahora voy a continuar con una sombra para el párpado móvil Esta es de Diamond Beauty Y la sombra es Champagne Metallic Champagne Y esta sombra me encanta Las metálicas de Diamond me encantan Bueno en realidad Todas me encantan las de Diamond Porque la verdad pigmentan súper bien Y esta sombra me fascina Como pueden ver como que se rompió Porque se me cayó Y me gusta tomarlas con el dedo Tomamos así Es como un rosita precioso Es un rosita con destello como plateado Pero... Les va a gustar de verdad Pruébenlo Lo voy a aplicar así A toquecitos con mi dedo Y miren nada más ese color Por favor Mirenlo Está hermoso Sí la verdad Si suelen muy buenas A mi me gustó mucho este La sombra en gel de Diamond Beauty Y miren así queda Y ahora vamos a hacerlo del otro lado Ok ya quedó Ahora yo voy a utilizar Para poner en... En la cuenca Esta sombra Esta sombra de color terracota De... De... Quejel Javive Para que le demos dos tonos Ahora ya cambié dos tonos Que me ha encantado ¿Verdad? Y voy a continuar con la base El otro En los videos anteriores Les mostré que ahorita Mi favorita favorita Que me enamoré Es el tono 11 de Bisú Es el tono Macchiato Y oh my god Aplicarlo con esta brocha Es sensacional Esta base Me encanta con esta brocha No tiene mucho que la compré Es esta como kabuki gordota Así bien bonita Está súper padre Y la compré también En el centro de la Ciudad de México Esta brocha está Cool, cool, cool Para aplicar la base De verdad Y sobre todo la de Bisú Me encanta la verdad muchísimo Voy a aplicar así la base Como en un triangulito aquí Y otro triangulito por acá Y otro triangulito por allá Este, yo también voy a aplicar la base En tono 11 Que ya nos dimos cuenta Que también nos quedaría bien el tono Es que es más amarillito Entonces nos queda mucho mejor El otro, el 5 Es un poquito más rosita Por ejemplo Si tú eres así como morenita Pero tienes tu subtunalidad rosa Pues te quedaría muy bien El número 5 Y si eres un poco más amarillita El 11 te quedaría muy bien Como pueden ver Hasta se ve amarilla la base ahí Y lo voy a difuminar con mi brocha A mí ya saben chicas Que me gusta hacerlo con los dedos No necesito brocha No necesito brocha O sea no sé por qué Siempre me he acostumbrado A hacerlo con el dedo Ahora voy a utilizar yo este El polvo En Bisú Ya saben A mí me gusta el tono 13 Este es el que utilizo El número 13 Vamos a Voy a aplicarlo con esta brochita En esta ocasión Gentecita bonita Yo voy a utilizar Un polvo Translúcido Efecto mate De que es el Javive Este es el polvo Natural Medium Este polvo Me fascina Desde que probé el blanco Fue como que la sensación El blanco me encanta En algunas amigas He utilizado el blanco Para hacer el baking Y oh por Dios De verdad Y oh my god Queda muy bien De verdad Bueno queda muy suave O sea me encanta el polvo Queda súper súper suave En la piel Si tú quieres un efecto Como bebé Como polvo bebé Queda súper padre En serio es muy suave Este polvito Y te deja un efecto Súper suavecito En la piel O sea en el lugar Del Del de Bisú En el lugar de polvo Te pones polvo Translúcido Ajá exactamente Un día haré la prueba ¿Verdad? Es cuando quieres algo Como que más natural Algo Igual y como vas a aplicar Iluminador y todo eso Pues conviene también Poner un polvo Más suavecito Ah ok Y te lo dejas O sea les digo Que la piel la deja Como un bebecito O sea queda muy suavecita Y muy bonita Si se te ve muy suavecita Ajá Se ve muy suave la piel Bueno mis bonitas Ahora si voy a continuar Con los ojos Voy a rellenar mis cejas Aquí se ven como bien Así Voy a rellenar mis cejas Con el Precision Brush De Quejer Javive En tono negro Y lo voy a hacer Con una brochita angular La verdad No encuentro mi brochita Es una tristeza No encuentro la brochita Que tenía de Amor Oz Que tenía doble Como que una brochita Aquí del otro cepillito Quien sabe donde está Pero Ah si queda doble Esa está súper bonita También es de Jenka El número 14 Y bueno voy a utilizarla Voy a marcar primero Así mi ceja Este producto me gusta Porque es lo único Que yo hago No tengo que aplicar polvo Obviamente si tú quieres Algo como que más Fuerte Lo tienes que aplicar Un polvito Pero así A mi me encanta Y aparte te va Como que cepillando Los pelitos Te los deja todos Bien en su lugar Yo voy a continuar Poniéndome El rubor Ya saben que me encanta El de Terracota El de Bisú Y pues Continuo con ese Mira Vean como deja Súper bonita Las cejas O sea Nada más le das tu forma Y con otra brochita Queda Precio Me gusta mucho Este Precision Brush Es lo único Que tengo que utilizar Como les digo Para mis cejas Y por eso Es uno de mis favoritos Yo para ponerme El rubor Nada más sonrió Y se me hace Aquí el cachete Y ya me pongo Se te hace el cachete Ay ya me puso mucho A ver Deja a ver Te pusiste creo que Hasta acá Te pusiste creo que Hasta acá También Me voy a poner El Yo también utilizo Ahora me gusta Utilizar Como les había dicho Son de mis favoritos Ahora El Precision Brush En café oscuro En la ceja Me voy a poner poquito Porque ya saben Que a mi no me gusta Muy este Muy cargada Pero Pero si me gusta Que se vea definida Entonces vamos a A ponernos Un poquito Gentecita bonita Ahora voy a continuar Con los ojos Y bueno gentecita bonita Voy a continuar Con el rostro Voy a colocar Un rubor Y me gusta colocar Cuando utilizo Sombra terracota Un rubor Igual Color terracota O cafecito O naranja Este es el tono Chedron De Bisú Este es el tono Chedron de Bisú Y lo voy a utilizar Porque con el iluminador Que les voy a enseñar Que es mi favorito Se ve Oh la la Se ve precioso Precioso Ahora yo voy a utilizar Voy a ponerme el rímel Hemos estado utilizando Los productos Que les dieron Favor de regalar a Sandy Y este de Diamond Beauty También sale muy bueno La verdad Todos los rímel Que hemos utilizado Han salido muy buenos Muy recomendable Ahorita van a ver Como quedan Este es de Diamond Beauty Y es de ceramidas De estos vienen muchos Este Hay de varios ingredientes Y vean el tipo De cepillito Entonces ahora Voy a aplicarlo Para que vean Como me va a quedar Ahora gentecita bonita Con mi amigo A mi amigo Mi amigo El primer De Diamond Beauty De menta Que como pueden ver Observen Ya lleva hasta la mitad Porque lo utilizo Todos los días Es que es mi aliado De verdad Para las sombras Para el iluminador Para el acabado En serio Me encanta el olor Aparte Voy a utilizar Esta brochita Pequeñita Y le vamos a poner Un poquito De nuestro aliado De menta Uy perdón El aliado Que ya me llegó Ay perdón Verdad 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 No me llegó Ya Hablando de eso También Hay tres presentaciones De No nada más Hay este Olor De menta También hay este Moras Moras Y Rosas Rosas Voy a continuar Con el iluminador Que me trae Así En serio Estoy Súper enamorada De este Iluminador Es de la marca Naturón De verdad Es súper económico Y son unas perlitas Oh por Dios Se cayó Oh por Dios Que oh por Dios De verdad Aparte de que huelen Riquísimo No sé Desde que las vi en la tienda Vi en la textura Y me encantó O sea Las compré en Isarana Y esas también Las manejamos en la tiendita Por si las quieren buscar Hay muchísimos tonos Muchísimos Hay como unos 7 o 8 Y si tú las quieres buscar También las tenemos en la tiendita Pero estas Oh my God En serio Este me encanta Si es para Si tú las quieres utilizar Como Sin tener que poner rubor O tal vez quieres algo más rosita También están estas Vean Tienen cafecito Como un Champagne Y un rosita Esa combinación Creo que se llama Coffee Mix Algo así Y queda súper padre Porque esto Da un tono rosita Pero como iluminador O sea es rosita Y las que yo voy a ocupar Son más como beige Pero Ay no en serio De verdad Me encanta el efecto que da Son como Es que no es color perla Es como Como 11 Perlas Como perla No Es como perla Pero más No tan blanquito O sea un poquito más beige Pero me encanta este O sea da un color súper padre Y lo pongo así como a toquecitos Y ahorita van a ver Cómo queda El efecto así de iluminación Nos da un efecto súper bonito Ahorita igual Y por la luz No se ve mucho Pero ahorita Y un poquito de este lado Porque Oh por Dios Me encanta el efecto Que da Sí se ve muy padre Se ve muy bonito O sea se ve Vean este brillo Se ve súper natural Y les digo Que hay un montón Lo pueden comprar En mi Sarana Ahí yo lo he visto Y ahí yo lo compré Miren Vean estas pestañas acá Cómo las tiene Hasta ya Y se ven mucho mejor Este no tiene rímel Y este sí tiene rímel Ay perdón Y este sí tiene ojo Qué bonitas quedan con ese Sí quedan muy padre A mi prima también le gustó mucho Sí Aprovechando O sea Y el resto Wow Y me voy a colocar Tandita de la sombra terracota Que les mencioné al principio En la parte de abajo De los ojos Para abrir un poquito más La mirada Ahora mi compañera Ya se fue Entonces quedé sola Vamos a hacer Qué lentecita bonita ¿Cómo están? Mi mamá Va a ocupar mi lugar Y bueno Gentecita bonita Ahora continúo Con mi delineador favorito Para la línea de agua Ya saben El número 18 de Bisú Que es un tono beige Y abre súper bonito A la mirada A mí me encanta Este color Es que es el más bonito Porque no es blanco Es beige Entonces no te ves Como una muñeca falsa Te ves como una muñeca real Verdadera Ahora yo les voy a enseñar Que voy a utilizar Este Iluminador Me ha gustado mucho Es el Baked bronzer Es Duo Iluminador Duo De Prolux Y este es el tono Número 3 A mí me ha gustado Yo antes no usaba Iluminador Pero desde una vez Que Sandy me puso Ya me gusta Porque me pongo aquí En la nariz Y hace que se me ve Un poco más levantada Y este Pues claro Se ve un poquito mejor Entonces Voy a continuar Con esto Me voy a poner Miren el tono Es el tono Que pues a nosotros Nos queda Y nos gusta Creo que es Sommer No recuerdo el nombre Pero es el número 3 ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo Yo me lo pongo Con el dedito Porque es más facilito Ah Es más facilito Ahora gentecita bonita Les voy a recomendar Nada mami Me pongo en la puerta Me pongo poquito Bueno gentecita bonita Yo voy a continuar Con este rimel Que me encantó Yo vi que varias chicas Nos los habían pedido En la tienda Y pues me dio curiosidad Probarlo también Porque vi algunos post De que era bueno Es el alarga Y hay Infinidad de ingredientes Yo elegí este Que es quejela itálica Hay muchísimos ingredientes Y Oh por Dios Si es que digo mucho Por Dios Oh my God Y todo lo demás Pero Oh por Dios Es que es hermoso De verdad Sí te alarga Muy bueno La verdad Se alargan las pestañas Las deja hermosas El único pero Que tal vez yo le pondría Es que mancha un poquito En la parte de abajo Mancha un poco Pero No es algo demasiado O sea yo nada más me hago así Y ya me limpie Pero de verdad Eso no me importa Cuando me las dejas Súper Súper largas O sea me encanta Como me las dejas Así Bueno yo voy a continuar Creo que ya nada más Me falta Ponerme labial En este Este Estos tipos de labiales Es el Javibe En presentación Se llaman Window Claro Window Ventana O sea por eso Porque aquí se ve el color O sea por eso O sea O sea Este Tienen una Una Textura Muy este Muy suave Se desliza también Muy suavecito Los labios A mi me gustó mucho este Sí Vamos Voy a A utilizar este Este labial Oh my God Para que vean Que largas se ven Miren Miren ahí Un zoom Miren las pestañas De este lado Con una capa De alargar Y del otro lado Sin nada Miren Un poco más Miren la diferencia Entonces le puedes dar Tu otra capa Pero yo en esta ocasión Voy a poner después Este Que me ha encantado Apenas lo empiezo a utilizar Es Diamond Beauty 3D Fibras alargador Ahora me voy a aplicar El fijador de menta El que les hemos estado diciendo Que es su favorito Y de Oh my God De sandin Y para fijar Todo el maquillaje Yo ya terminé Ya Ya Creo que sí O sea Cabe Siempre me ganas Entonces Vamos a aplicar El fijador Un poco retirado Que luego brinco A mi me voy a mojar No Casi me la pacho Listo Ya quedó Y también Que creen Chicas Que tengo Otro de mis favoritos Entre las Cosas que le mandaron A Sandy Viene esta seda Es Este Seda Faride Y que creen Que esta me encantó Es uno de mis favoritos Oh my God Como dice Sandy Porque Este Cuando salgo De bañarme Me la Me la Aplico en el cabello Y me puedo desenredar El cabello Súper bien No se me enreda Porque se me había Estaba enredando Porque yo no tengo Ondulado Entonces Pues si se me llega A enredar un poco Entonces Me aplico esta Y me queda perfecto Ahorita me voy a aplicar Y yo Este Ya terminé Yo también Ya me voy He terminado Ya me voy Ya en los peces Entonces Este Voy a aplicar En mi cabello Para que vean Como va a quedar Nos aplicamos Un poco En 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 la palma De la mano Ajá Contamos Y lo aplicamos De medias a puntas Ajá Si O sea No este No lo apliquen En la parte de arriba Porque pues si Es un poco Ahora voy a aplicar Este labial aquí Que es Mi favorito Favorito De los nuevos Que salieron Hace algún tiempo De quejel En el tono Red coffee O sea Este tono Ay me gusta Me gusta Porque es un tono Super padre Y queda Muy bonito Con cualquier Maquillaje natural Si a mi también Me gusta De ese Apenas me lo puse ¿Verdad? Queda En Como si ¿Verdad? Ajá Miren chicas Como queda Y les digo Como yo tengo Mi cabello Ondulado Pues Hasta me Marcan las ondas Y por último Y por último Y por último Otro favorito Que tengo Para Le estamos dando toques Por último Para agregarle Un toque a mi labial Otro favorito Que tengo Es este labial En gel Sunset De Diamond Beauty Es un tono Es un tono Muy bonito Porque es Como un tono Coral Pero con brillitos Con destellos Y voy a tomar Un poquito Con mi dedo Y lo voy a Aplicar A toquecitos En mis labios Ya se me olvidaba Bonitas Voy a usar Mi delineador Favorito Es este De Diamond Beauty He probado Dos de Diamond Beauty En este estilo Que es así Como de su bruchita Y me gustaron Demasiado Los dos duran Demasiado Este lo ocupé Jugando fútbol Me lo puse Para precisamente Probar con el sudor Más o menos Como iba Y al final Tenía todavía Bastante delineadora Entonces me gustó Como de eso Se ganó mi corazón Es de Diamond Beauty Es de té verde Y voy a aplicar Acá afuera Solamente voy a hacer El triangulito Que siempre hago Para alargar un poco El ojo No delineo todo el ojo Solamente la puntita Y bueno Gentecita bonita Ya por último Para finalizar El maquillaje mío Voy a aplicar Un poco Del fijador O primer De venta Me siento Tan fresca Fresca Como una lechuga Somos lechugas También Déjenme ver Un poquito de aire Y aparte Le da un efecto Más precioso Al iluminador Lo se ve Así como Y gentecita bonita Después de que Mi mamá me comentó Que esta cera Salió muy bien Porque ya la puedes Ocupar Yo tomé una Que es de chocolate Y huele Súper rico Y también me gusta Aplicarla En mi cabello Pongo un poquito En las puntas De mis dedos Y la caliento Así un poquito Con mis manos Y la pongo Y la pongo Puedan probar Algunos de estos productos Que han sido Nuestros favoritos Y sobre todo Que son económicos Si la verdad Salen muy buenos Y en la luz Ya los probaran Y la verdad Si salen muy buenos Por eso Se los recomendamos Para que ustedes Tengan el El gusto El gusto De utilizarlos Y bueno Gentecita bonita Acuérdense que tenemos Una tiendita En Instagram En donde nos pueden seguir Y también en Facebook Se los vamos a dejar Acá bajito En la cajita de información Ahí les estaremos contestando Mi mamá Y yo Por si necesitan algo Todas las cosas Que sacamos en este video También las tenemos En la tiendita Y acuérdense Que también tengo Instagram En donde me pueden seguir Mi Instagram Es SandyPandy Con doble A En Sandy Y acuérdense De vivir Un solo día a la vez Porque hoy Es el primer día Del resto de sus vidas Yay Ya me lo sé Y bueno Gentecita bonita Les mandamos Muchos besos hasta allá Y buenísimas vibras Desde aquí Hasta donde están Y los esperamos Con mucho gusto En el próximo video Por favor Ahí nos vemos Gracias Adiós Bye